Bueno amigos, en este video les vamos a hablar de la línea de amplificadores DS de la marca Tarans Es una marca brasileña que ha desarrollado muchas tecnologías para poder crear este tipo de amplificadores tan pequeños Por ejemplo aquí tienen su modelo DS400 que es de 4 canales Aquí tienen otro modelo de 4 canales de 800 watts Este de 2 canales Y aquí otro de 3 canales y 800 watts Vamos a checar la potencia que entrega este amplificador Que es el 440X4 La impedancia mínima de trabajo es de 2 ohms Este amplificador entrega 69 watts por 4 a 4 ohms 110 watts por 4 a 2 ohms Y en puente entrega hasta 220 watts por 2 a 4 ohms Por su parte este modelo de 3 canales Está disponible a 1 ohm o a 2 ohms Y la diferencia es que a 1 ohm este amplificador te puede entregar 200 watts por 2 a impedancias de 1 ohm Así como en el tercer canal te puede entregar 400 watts por 1 a impedancias de 2 ohms Y el modelo de 2 ohm este te puede entregar 200 watts por 2 a impedancias de 2 ohms Y en el tercer canal entrega 400 watts por 1 a impedancias de 4 ohms Ahora el modelo de 2 ohm este entrega una potencia de 136 watts RMS por 4 a 4 ohm 200 watts por 4 a 2 ohms y si lo puenteas este amplificador te puede entregar hasta 400 watts RMS por 2 a impedancias de 4 ohms y por ultimo tenemos este modelo que es el DS250X2 este pequeño amplificador te puede entregar 79 watts por 2 a impedancias de 4 ohms 125 watts por 2 a impedancias de 2 ohms y si lo puenteas te puede entregar hasta 250 watts RMS por 1 a impedancias de 4 ohms